Y esto, esto fue cuando llegó a la selección a Manzanares, ¿eh? ¿Ves a Sergio Ramos o no? ¿Lo ves ahí? Veo una mancha negra. Es Sergio Ramos. ¿Es la mancha negra? Sí, 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 se le ve perfecto. Ah, sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Si te fijas mucho y echas imaginación, ¿eh? Ves a Sergio Ramos o a Sara Carbonero o al Pulpo Paul incluso, ¿eh? Sí, mira. ¿Este de aquí es Iniesta o quién? Esta es una botella de horchata, pero es igual que Iniesta. No me digas que no, que es igual. Igualita, igual, igual. Oye, ¿de verdad te merece la pena estar cuatro horas esperando de pie al sol para ver una cosa que echaron en todas las teles? ¡Hombre! Pues es que lo importante es el ambiente. El ambiente, ¿no? Estar ahí la gente gritando, empujando, sudando, ese sudor, ese sudor. La gente que te aprieta, que te roba la cartera, todo eso que gusta. No, 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 suena maravilloso, ¿eh? Suena maravilloso. Además, tiene que ser muy especial sentirse igualito que cuando vas en el metro, ¿no? Ay, qué antipatriota eres y qué rancio y que le quitan la magia a todo. Claro que es que es muy difícil quitarle la magia a esto, porque esto es algo tan mágico lo que estamos viviendo. Pero, amigos, la magia nos la ha traído. ¡El Mundial! Españoles por Sudáfrica. Sí, amigos, hoy soy feliz no solo porque haya ganado a Miki en el reto y mañana le depile la pierna, no. Es también porque ya he perdido el personaje y lo he perdido todo, no. Es también porque hoy estamos en plena resaca. Resaca, decía, de esa increíble celebración de ayer en Madrid que algunos vivimos en persona y otros se limitaron a ver por la tele. Qué triste, qué mal lo pasé ahí tomando mojitos al lado del aire acondicionado. Fatal. Ya. Bueno, pero eso sí, incluso en este momento de euforia colectiva y unidad nacional, es fácil ver de qué pie cogea cada periódico. Vamos a ver un par de ejemplos. Mirad, mientras que ABC, pues que son siempre tan patriotas, han titulado España se rinde a sus héroes y los héroes son, pues, las infantas, bueno, ¿eh? Una foto de las hijas de, bueno, en fin, la Casa Real, pues público tira por el otro lado y, ¿cómo titula? La calle es roja. ¡Qué bolchevique! Madre mía. La calle es roja. Cristo resucitado. ¿Pero quién firma la segunda portada? ¿Lenin? Bueno. Un poco de cuidado, hombre, que esto lo ven los abuelos que van a comprar en la ABC, lo ven al lado y se asustan, dicen que vienen los rojos, esconder el dinero bajo el colchón. Ya. Bueno, antes, antes de ese espectacular desfile por las calles de Madrid, la roja pasó por el Palacio de la Moncloa. ¿Dónde fueron recibidos por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Cachondo Zapatero? Y para demostrar que, ya veréis, para demostrar que es un hincha más, se animó a dar, mirad, unos botecitos. Con esa gracia y con ese salero que le caracteriza, fijaos. Parece que le tiren de unos hilos. ¿No? No se sabe, no le sabe si es Zapatero o es Pinocho, ¿eh? Ahí. Sin hilos yo me sé mover. Eso me dice el tío, ¿cómo consigue votar exactamente como si fuera un click de Playmobil? Sí, sí, sí. ¡Cuánta euforia junta! Bueno, algunos analistas han señalado que tal vez Zapatero está intentando aprovechar el tirón de la selección para ponerse alguna medalla. Y otros han dicho, le va a resultar difícil porque los clicks solo pueden mover la muñeca así. En fin, ¿cómo? ¿Un político intentando aprovecharse de los triunfos deportivos en su beneficio para ponerse medallas? Eso no, eso no lo puede hacer un político serio y responsable. A ver, ya si hablamos de un político español, la cosa cambia. Hemos ganado el Mundial y todo gracias a mí. Sé que me copiaron la estrategia para ganar. Tuvieron mucho estilo y no hicieron ni caso a las protestas. Igualita que yo con los del metro. Si con la roja hemos ganado el Mundial, imaginaros qué pasaría si los rojos gobernáramos. Desde aquí quiero felicitar a la selección. Porque me alegro de que hayan seguido mis consejos. Yo les solté a Del Bosque, Vicente déjate bigote y Vicente se dejó bigote. Me hicieron mucho caso. Le comenté a Iniesta, tú a Andresito, siempre jugando por la derecha. Y jugó por la derecha todo el Mundial. Y le dije a Casillas, Iker, el español cuando besa es que besa de verdad. Y el jodío se apartó rompiéndome el corazón. Sara Carbonero, qué suerte tienes, puñetera. Bien, y no solo los políticos se han apuntado al carro de la selección. Ahora parece que incluso los rivales iban desde el principio con la roja. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que a lo mejor no recuerda que le eliminamos en octavos, pues... Se declara feliz con la victoria de España. Ahora, ¿no? Ahora. Ahora, Cristiano. Ahora que hemos ganado, ¿no? ¡Qué listo! Pues el día de la España-Portugal no pensaba lo mismo. Que eres un listo. Lo mejor, lo mejor. No te calientes. No te calientes también. Lo mejor es no hacerle ni caso, ¿eh? Que siga ahí sufriendo en su chalé de lujo, ahí en la piscina rodeada de modelos. ¡Jódete ahí, Ronaldo! ¡Jódete ahí, eh! Que sufra, sufra ahí con tumbillones. ¡Jódete ahí! ¡Jódete! La verdad es que molaría poder estar tan jodido como él. En fin, por suerte hay otros personajes que han enviado felicitaciones mucho más sinceras a nuestra selección. Hola, te digo al house y felicito a ese pedazo de selección. Cómo jugaron los perracos, ¿eh? Mira que tuvieron allanamiento de todos los holandeses que atentaron contra los seres humanos españoles de la sensibilidad. Pero aguantaron a esos chungos y luego va el chico ese, el guapete ese que está liado con la reportera Sosa. Y va, y pedazo de morreaco que le encasqueta. Me dio un subidón que, oh, me puse a mil. A mí lo que más me moló, el beso de Iker a la Carbonero, porque está como un queso la día. Luego el partido, bueno, estuvo bien, pero vamos, que yo soy mejor. La de Iniesta fue pura potra. Si tengo algo que decirles es, ¿qué orden? Es que fue la hostia. Bueno, la verdad es que hay algunos que dicen que estoy muerto, pero es que viendo la final casi la espicho, porque menuda tensión. Yo estaba ahí con la cervecita, la panceta frita y nada más empezar el partido, venga a dar hostias como panes, hombre. Este, el fútbol es muy bonito, con sus jugadores, sus entrenadores, su pelota, es todo re lindo. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo me la paso todo el día jugando con la pelotita. Y ahora espera que voy a volver a ver la final. Que aguantó, que aguantó, ok, ganar en la prórroga. A última hora, eso es flipante, flipante de verdad. Y encima, encima marca Iniesta, que es un tío bajito, como yo, para que luego digan que se jodan todos. Y no es solo él, también estaba Xavi, estaba el otro, ¿cómo se llama? Pedrito. ¡Viva la Roja, coño! Es que fue un auténtico partidazo. Y ahora me toca felicitar a la Roja. Pues eso, felicidades, otro día, os hablo de la rabia que le entró a Míster, a Maradona. Pero no todo es felicidad y armonía. Hay unos pocos españoles que cuando vieron el gol de Iniesta, en vez de gritar de emoción, gritaron porque se les abrieron las carnes pensando en la pasta que iban a perder. Efectivamente, hablamos de las empresas que hicieron ofertas. Las empresas que hicieron ofertas, si ganaba España, ya ahora tienen que pagar. Muchos se tiraron a la piscina ofreciendo telegratis, subidas del tipo de interés de sus depósitos, todo si ganaba la Roja. Claro, claro, se vinieron arriba porque pensaban que la selección tenía las mismas posibilidades de ganar que yo de salir en la portada de Men Health o ser Mister España, o sea, ninguno. Porque tú no tienes. ¿Por qué tú no queréis? ¿Eh? ¿Eh? Nada. El caso es que ahora que España ha ganado, muchos se están haciendo los remolones, en plan, dije ganar, ah, no, pues yo me refería a ganar peso, ya han venido más delgados, o sea que... O el viejo truco de la letra pequeña, si hombre, si junto al cartelón de gratis total había un mini folleto de papel reciclado y letra haría el 5 que ponía, para los nacidos entre el 21 y el 23 de agosto del 56. Es que no lo viste, vaya... Por eso, en nuestra vocación de servicio público, que no nos referimos a que seamos un baño, servicio público. Te lo devolveré luego por otro peor. Gracias. Hemos querido comprobar si realmente los comerciantes están cumpliendo su palabra con el consumidor. Sandías y melones, peras y peros, pal Casillas y la Carbonero, malagatones grandes y chiquitos, pal Iniesta y pal Pedrito. Hola, buenos días. Buenos días, guapa. Venía por el kilo de melocotón que regalabes si España ganaba el Mundial. Eso no es así, guapa, estás equivocado, ¿eh? ¿Cómo que no? Si lo pone en la pizarra. No, en la pizarra hay que leerse la entera, guapa, mira, aquí lo pone, ve, si leyéramos, mira, ganando 4-0 en la final contra Brasil. Bueno, pues ponme el melón de regalo por el gol de Iniesta. No, 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 no va a ser así tampoco porque el gol tendría que ser con la cabeza, si lo pone bien claro. ¿Pero dónde pone lo del melón? Por dentro del melón, bonita. Vamos allá, mira, aquí lo tiene, mira. Si es que no leéis, luego me echáis las culpas a mí. Ay, bueno, pues ponme el kilo de peras por ser campeones, dos por uno. No, no te has leído la pera pequeña, guapa. ¿Será la letra? No, la pera pequeña, míralo.